Alarma y preocupación causó un incendio que se registró en la tarde de este martes en sector del humedal del barrio Las Margaritas. A eso de la una de la tarde, estábamos todos en nuestras casas cuando se escuchó un fuerte sonido y salimos todos a mirar y resulta que ya estaba comenzando la conflagración. Y pues al principio era algo muy pequeño, pero después comenzó a crecer, entonces decidimos llamar a los bomberos. El llamado oportuno de la comunidad al cuerpo de bomberos logró que la conflagración fuera controlada. Gracias a Dios ya fue atendida la emergencia y no pasó a mayores, pero siempre nos alcanzamos a asustar un poco porque hace como cuatro años también se presentó lo mismo y esa vez sí fue bastante grave. Aún se desconocen las causas de este incendio que según vecinos del barrio inició con una fuerte explosión que se escuchó en el lugar y minutos después las llamas en el sitio. A esta hora la situación está controlada.